Como yo, estamos encantados de acompañar este acto, algo que para nosotros también es novedoso, pero que a través de Juan Moreno, porque había una petición previa a través de José Manuel, de ponerle música y ponerle un poquito de melodía a estos poemas, y para nosotros ha sido, durante este tiempo que él nos lo dijo, un placer montar estas canciones, porque bueno, debo de añadir que para Manolo y para mí es una novedad, porque yo soy flamenca de nombre, también soy del pueblo, de toda la vida, soy flamenca de apodo, pero bueno, es la primera vez que vamos a tocar y cantar flamenco, entonces espero que lo tengáis en cuenta, para nosotros es un placer, esperemos que os guste. Gracias. Te dije, que te quería, te dije, en una noche lluviosa, y solo me contestaste, y solo me contestaste, te dije, que yo era poca cosa. Gracias. 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 Gracias.